Para nosotros el Lapa o Zangate nos da la vida, el agua. Con este área de conservación nos vamos a proteger nuestra vida, nuestros animales, nuestras plantas, nuestra agua. Soy alpaquero, soy pitumarqueño, no todos ni esposas, vivimos 10 años desde que nos hemos encontrado, tenemos nuestros animales propios, tejemos chompas, chalinas, chullos. Gracias a los nevados están en los altos y está guardado como en hielo el agua, entonces ahí está el nevado más a nivel regional o a nivel del sur del Perú que es el Lapa o Zangate. Más allá está Cerocaya y así una cadena de nevados. Hablando del área de conservación regional que ahora se está estableciendo en la cabecera, con dos comunidades que es Zallán y Finaya. Estamos beneficiando, estamos cuidando no solamente Zallán y Finaya, todo este agua baja hacia abajo y beneficia a las demás comunidades. El Cusco vive gracias al desielo de ese nevado de la O Zangate. Ese viene al Vilcanota y el Vilcanota alimenta de agua al Cusco. Tenemos la laguna de Sivinacocha que está ahí al pie del Lapa o Zangate y regula el agua que va a generar la energía de la O Zangate. Cuando está el cielo despejado, la laguna se pone más claro y a la vez más azul que el cielo. Pero hermoso, gracias a esa vida, gracias a esa naturaleza que nosotros tenemos vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!